Como decía, el stand de la región en la Feria Internacional de Turismo celebra su segundo día mostrándose al mundo. El turno de hoy ha sido para Cartagena. La alcaldesa Noelia Arroyo y la directora del Museo del Teatro Romano han presentado el proyecto de recuperación del Pórtico Romano. Junto a ellas han estado presentes un buen puñado de festeros de cartagineses y romanos que están dando a conocer la historia y los personajes históricos más importantes de nuestra ciudad. Una presentación centrada en el Pórtico pero en la que tampoco se ha dejado de lado el resto de atractivos de Cartagena. Sin embargo, el proceso de recuperación de esta parte del Teatro Romano es esencial para seguir poniendo en valor nuestro patrimonio. Javier González. Sí, a pesar de la destacada oferta cultural con la que cuenta Cartagena, la actualidad manda y uno de los proyectos más importantes que se están llevando a cabo ahora mismo es esa recuperación del Pórtico Romano. Así lo han contado tanto la alcaldesa como la directora del Museo del Teatro Romano que aseguraban que es prioridad absoluta la recuperación del patrimonio de la ciudad. No solo por el valor evidente que le aporta Cartagena a nivel cultural, sino porque es también una forma de recuperar la historia y atraer a más visitantes. Y lo comentaba Sana, con ellas han estado varios festeros de cartagineses y romanos que han dado vida y han ido comentando a todos los curiosos todos los secretos de nuestras fiestas, de nuestra cultura y de nuestra historia. Estamos muy contentos, ¿no? Después de 15 años, gracias a estos fondos Next Generation y al interés de nuestras administraciones que han querido impulsar, pues hemos vuelto a excavar. Hemos empezado por el Pórtico Occidental. De momento ya es bastante visible la doble galería, una doble galería porticada con orden corinto y jónico y esos cuatro escalones que te permitían bajar al jardín, que es una zona que no hemos podido investigar hasta ahora, poder, guardando la tierra y haciendo un cribado por flotación, recuperar restos de polen, restos de carbone, que nos permita saber o tener la máxima información de cómo era la vegetación que decoraba esos jardines. Y la recuperación de la pintura mural, que es lo más laborioso, una de las cosas más laboriosas que llevamos entre manos.